Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de autos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Carros eléctricos, la nueva apuesta de Volkswagen. El escándalo de emisiones contaminantes de vehículos diésel que se presentó en Volkswagen hace un par de años ha dado para todo que la compañía alemana adelante toda serie de reflexiones sobre cómo avanzar hacia automóviles que no sean contaminantes. Durante los últimos meses la empresa se ha encontrado definiendo sus proyectos a futuro en cuanto a la renovación de la flota automotriz. Al respecto, se ha evaluado la producción de carros eléctricos como la apuesta más rentable y sostenible para realizar el cambio. El director estratégico de la compañía, Michael Yast, dijo que esta medida busca alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para lograr contrarrestar el calentamiento global. La intención es proyectarse hacia lo ecológico y lograr desaparecer del mercado los vehículos a combustión. Las fábricas de producción se encuentran en Alemania, donde será la base para implementar tres plantas iniciales que permitirán cumplir con la demanda inicial. Cabe señalar que Volkswagen, hasta el momento, posee seis carros eléctricos de venta. Aún así, quiere aumentar su demanda con 50 vehículos para el año 2020. Por otro lado, la compañía notificó que esta será la última flota automotriz de combustión que ellos lanzan al mercado, pues se espera que para el año 2040 se dejen de comercializar estos vehículos y se implementen en el mercado los vehículos eléctricos. Sin embargo, continuarán vendiendo los carros tradicionales en las zonas donde no haya la infraestructura necesaria para recibir las fuentes eléctricas. La suma que se le invertirá a la iniciativa es de 50.000 millones de dólares americanos para comenzar con la fabricación de los automóviles. La firma señaló que cuenta con la capacidad de producir 15 millones de autos eléctricos utilizando la nueva plataforma MEB, Mayellere Electrobaukasten. Esta plataforma MEB fue una iniciativa del grupo Volkswagen para imponerse en los mercados eléctricos. Cabe resaltar que las filiales Seat, Skoda y Audi de igual manera harán uso de la nueva tecnología de carros eléctricos que se espera esté lista para inicios de 2023. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias!